¿Qué onda gente de YouTube? Soy Yugexto y hoy les vengo a traer un tutorial de cómo golpear a una oveja. Primero que nada, tienes que tener Minecraft. Segundo, jugar en un mundo solitario o en un servidor de su rival. Luego de eso, tienen que comprarse un mouse. Obligatoriamente deben de tener un mouse. Ahora tienen que buscar una oveja. Se acercan y con el clic izquierdo del mouse, le golpean.